En este sentido, el delegado de Desarrollo Sostenible en la provincia de Ciudad Real, Castro Sánchez, ha recordado que desde la dirección del Centro Operativo Provincial de la Lucha contra Incendios Forestales se ha elaborado unas pautas de carácter preventivo entre ellas no quemar en condiciones de viento moderado o fuerte que superen los 15 kmh y, tras comenzar la quema, las condiciones meteorológicas empeoran, proceder al apagado de la misma. Además, conviene asegurar la discontinuidad de los restos vegetales a quemar con otros combustibles vegetales mediante una faja de anchura suficiente, libre de elementos combustibles en el caso de proximidad a menos de 400 metros o colindancia con terreno del monte, situando los restos a quemar lo más alejado posible de la zona forestal. Castro Sánchez es el delegado provincial de Desarrollo Sostenible. Los incendios también se producen en temporada de riesgo moderado y bajo, en otoño e invierno, especialmente ahora que proliferan quemas de poda en entornos urbanos. Por eso es importante observar las pautas de carácter preventivo que ha elaborado el Centro Operativo Provincial, como, por ejemplo, no quemar en condiciones de viento moderado o fuerte que superen los 15 kmh, apagar la quema si, tras iniciarse, empeorasen las condiciones meteorológicas y tampoco quemar o interrumpir la actividad cuando el humo pueda afectar a carreteras u otras infraestructuras. Conviene, además, asegurar la discontinuidad de los restos a quemar con otros combustibles vegetales, como, por ejemplo, si está cerca el monte, situar los restos que se vayan a quemar los más alejados posible de la zona forestal, 400 metros al menos. Junto a estas medidas es esencial disponer de personal y medios materiales suficientes para poder controlar la quema y sofocar cualquier propagación fuera de los montones y, si no se lograse, con tener el escape hay que llamar inmediatamente al teléfono de emergencia 112. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!